Medio centenar de personas se han concentrado este mediodía a las puertas de la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras como muesa de rechazo a la violencia y en defensa de los derechos profesionales de todos los policías que realizan su labor con motivo del despliegue en Cataluña y los allí destinados. Concentraciones que se han sucedido en todas las comisarías locales y jefaturas provinciales del país y que aquí en el campo de Gibraltar se han convocado en las dependencias policiales de Algeciras y La Línea. Se trata de una convocatoria sin siglas a las que se han sumado además representantes de diferentes administraciones. Por un lado el Ayuntamiento de Algeciras con miembros del equipo de gobierno municipal y la Junta de Andalucía con la subdelegada del gobierno andaluz en la comarca Eva Pajares. También han participado en la concentración los mandos de la policía local en la ciudad en apoyo al Cuerpo Nacional de Policía. Gracias. Gracias.